Televisión local de Miraflores Sevilla capital Televisión local de Miraflores Sevilla capital Después de las elecciones municipales del pasado maio y de los consecuentes cambios en los colores políticos que regentan la ciudad y concretamente nuestro distrito Macarena pensamos ser un momento de conocer los políticos que ahora nos tocan más de cerca y claro, logicamente, tenemos que empezar por la persona responsable de nuestro distrito y por nuestro barrio de Miraflores Invitado oficialmente por nosotros, de pronto se dio y después del atento estudio de ambas las arrendas, coincidimos para hablar llegó sorriendo y con aquella mirada de quien cree totalmente en su trabajo hablamos con Clara Isabel Macias Murilla La nueva delegada municipal para el distrito Macarena La nueva delegada municipal para el distrito Macarena La nueva delegada municipal para el distrito Macarena Sabemos exactamente conocer la persona y la política que por lo menos durante cuatro años vamos a tener con nosotros Buenas tardes, Clara Macias, la nueva delegada del distrito de Macarena Muy buenas tardes Murilla, te agradezco el interés y la entrevista y el bienvecito que me estás dedicando Es nuestro trabajo Y una primera pregunta que nuestros seguidores están haciendo ahora mismo ¿Quién es? Clara Macias ¿Quién es? ¿Dónde viene? ¿Cómo llega aquí? Sí, pues mira, yo nací en el año 77 aquí en Sevilla en la parte del distrito Curioso Cerro Mate Estudié Relaciones Laborales Me diplomé en Relaciones Laborales en la Universidad de Sevilla Después hice posteriores cursos técnicos superiores en prevención de riesgos laborales Empecé mi andadura profesional en la Unión General de Trabajadores de Sevilla Siempre he sido una persona muy reivindicativa, muy luchadora, muy peleona Yo curiosamente vengo de una familia totalmente opuesta a lo que son en la actualidad mis ideales Por eso que mi padre y mi familia por parte de mi padre son militares Entonces tienen una serie de ideas que yo no compartía desde pequeñita Y eso me hizo meterme en el mundo sindical a través de unas prácticas que salieron de Relaciones Laborales Y definitivamente terminó contratándome Y fue ahí cuando a mí me empezó ya el tema del Partido Socialista a llamar la atención Y fue cuando me afilié a la agrupación Macarena Y empecé poco a poco, el gusanillo de la política me empezó a dar más en mi interior Empecé a dedicarle más tiempo, empecé a dedicarle más horas tanto a la agrupación como al barrio Así que es cierto, yo cuando me independizo de mis padres es cuando me vengo aquí, al distrito de Macarena Soy vecina del distrito, vivo aquí en el barrio Y por eso me afilié a la agrupación Macarena Y como te digo, Jorge, me empieza a aplicar un poquito el gusanillo de la política más en serio Y empiezo a colaborar, me empiezo a meter más a fondo en la agrupación Y nada, hoy tengo la suerte de estar aquí a propuestas de mis compañeros A propuestas también del alcalde, de Juan Y entonces pues tengo la enorme suerte de estar aquí representando a los ciudadanos y a los vecinos Del distrito de Macarena, más o menos resumida Te hago un resumir de lo que ha sido mi trayectoria en política Y ahora entramos exactamente en la parte más directa con tu cargo en este momento Como delegada de distrito, los vecinos que podrán esperar Habrá cambios, lógicamente cambios de política Pero la manera de hacer llegar esa política a los vecinos, ¿irá haber cambios? Sí, sí, va a haber cambios Yo creo que de hecho incluso ya se puede percibir también el cambio El otro día, sobre todo en el tema de la cercanía Yo quiero hacer una política cercana, una política que el ciudadano me vea como una vecina más Una vecina que yo en mi barrio también tengo mis problemas También tengo mis cuestiones Y que les entiendo perfectamente lo que ellos me trasladan Es decir, yo siempre intento ponerme en el lugar del vecino Y le entiendo la problemática Cuando un vecino te viene con un tema de una rama de un árbol que se cae O un problema que tienen en la acera O si un contenedor está mal colocado Muchas veces tú piensas, pueden ser cosas menores No son cosas menores Para ellos es su día a día Es la forma que ellos tienen de colaborar en el barrio Y entonces tú siempre, yo en ese sentido como política Siempre me tengo que intentar poner en el lado del vecino Transmitir sobre todo una imagen de cercanía Que me vean que estoy a pie de calle Me estoy recorriendo a los barrios en la medida del tiempo Que me deja también la gestión directa del distrito Aquí en el edificio Estoy saliendo todos los días a recorrerme con las entidades vecinales En los distintos barrios del distrito En ese sentido sí que quiero que ellos vean que soy una persona cercana Aunque alguna que otra vez me han dicho Claro, es que vamos a ir al distrito Y hay que solicitar cita para verte Bueno, eso se ha hecho Se hace por una mera creatividad Porque así yo tengo un control De las personas que vienen preguntando por mí Entonces las cosas porque muchas veces No estoy en la sede del distrito Bien, estoy en el ayuntamiento O bien puedo estar fuera Pero que los vecinos siempre que vengan aquí Si me quieren ver en ese momento Me van a poder ver a mí en ese momento Es la imagen O sea, el primer cambio que yo quiero que se vea El hecho de ser una persona que se preocupa Por los problemas de los ciudadanos Y que estoy con ellos Y que quiero trabajar con ellos en el día a día Entonces ese es el primer cambio que yo quiero Que aparte después de las líneas que vayamos tomando En otras cuestiones, ¿no? De nuestra materia ya, digamos De arreglos O de proyectos que tengamos para el barrio También dentro de nuestro programa electoral Pero digamos de momento Para los 125 días que llevamos El nuevo equipo de gobierno Lo que yo quiero transmitirle a los vecinos De la Macarena Los vecinos y las vecinas del barrio de la Macarena El distrito de Macarena Que tienen a una persona cercana Tienen a una persona de la que tomar de la mano Y andar junto Sabemos que en este momento Se está preparando O estructurando el nuevo pleno O futuro pleno Y siendo una de las preocupaciones Que tienen nuestros vecinos ¿Nos podría explicar En que condición O como Que métodos se está utilizando Para crear ese método Ese pleno Y para cuando está más o menos previsto Que se pueda realizar el primero De momento estamos en En el proceso de creación Del Consejo de Participación Ciudadana Hemos tenido un periodo de 20 días Durante septiembre Para que aquellas entidades Que quisieran formar parte Del Consejo de Participación Ciudadana Se apuntaran En el distrito de Macarena Creo que han sido Unas 54 entidades vecinales En las que se han apuntado Y las que formarán parte Del Consejo de Participación Ciudadana Mañana a través del primer ayuntamiento Ya se elevará Digamos a definitivo Este Consejo de Participación Ciudadana Y a raíz de ahí Durante la semana que viene Se abre el plazo El día 13 de octubre En el que las entidades Que quieran formar parte De la Junta Municipal Del distrito de Macarena Tienen que apuntarse Tienen que solicitarlo Para poder formar parte De lo que es La Junta Municipal Del distrito de Macarena Y el plazo se abre el próximo día Y el plazo se abre el próximo día 13 de octubre Y creo que finaliza Creo que el 20 El 20 de octubre El 20 de octubre Finaliza el plazo De presentación De inscripción De las entidades que quieran formar parte De la Junta Municipal Del distrito de Macarena ¿Y sin grosso modo Nos podrías decir Que condiciones son necesarias Para una entidad presentar? Está reconocida como entidad Está reconocida como entidad No se ha puesto un requisito Nosotros hemos ido informando Desde el distrito de Macarena Lanzamos a todas las entidades vecinales Que nosotros tenemos inscritas Como entidades vecinales Con su número de registro Es decir, que tienen una inscripción Evidentemente están registradas como tal Mandamos un correo masivo A todas las entidades vecinales Informándoles del proceso Del Consejo de Participación Ciudadana Y que a partir de ahí Pues evidentemente Pueden formar parte De la Junta Municipal Del distrito de Macarena Y por lo tanto Tener en voz En los plenos Que se celebran A partir de ahora ¿Qué está previsto Cuando va a ser el primer pleno? Pues el primer pleno El de Constitución Será en diciembre Con toda seguridad Pleno de Constitución Con las entidades vecinales Que se hayan registrado Como te acabo de decir En el proceso Que ahora se abre Se abre, perdón Y el primer pleno Como distrito Lo tenemos en enero Sí, pero entretanto Esa es una de sus preocupaciones No es difícil Las cosas no están paradas No, no, las cosas no están paradas ¿Cómo funciona? De hecho, de hecho De hecho esto A mí me encanta Porque yo cada vez que vengo aquí Es muy curioso Porque yo vengo aquí siempre Con una idea hecha Digo yo Y me tengo que poner Con este tema Es llegar al distrito Pum, pum, pum Me siento y digo yo ¿Qué era lo que yo tenía que hacer? O sea, porque es que ya De lo que ya estás informado Desde que entras Por las puertas del distrito Ya que como que se te pasa ¿No? Tu actividad Tu actividad diaria Se están haciendo cosas Porque se están haciendo cosas Muy interesantes ¿No? Con el tema Por ejemplo De los colegios Yo le estoy dando mucho Mucha importancia Al tema de los colegios Porque pienso que la educación Es uno de los pilares fundamentales De la sociedad ¿No? Y aparte porque también Es una apuesta firme Del alcalde Del nuevo equipo de gobierno ¿No? Se han efectuado obras En los colegios Durante este verano Y ayer precisamente Tuve una reunión Con todos los directores Directoras Vino un grupo nutrido De directores Y de directoras De los colegios Del distrito Para la nueva parte De los presupuestarios Que vamos a sacar Para obras y reformas En los colegios Eso es un tema En relación también A los colegios Hemos sacado Unas subvenciones Esto ya a nivel De distrito Porque si bien Te hablo En el colegio Te hablo A nivel general ¿No? A nivel de lo que Se está haciendo Desde el ayuntamiento De Sevilla ¿No? Pero nosotros A nivel particular En relación a los colegios Hemos sacado Unas subvenciones De las cuales Se pueden beneficiar Las AMPAs Las asociaciones De padres y madres De alumnos En los coles Que van encaminadas A excursiones Que podrán hacer Los pequeños Los escolares Relacionadas Con la materia Educativa Que se imparten En los colegios Estas subvenciones Tienen previsto Salir ya Y podrán solicitar Las AMPAs Me parece una medida Además interesante A los directores Les encantó La idea Tanto a los directores Como a las directoras De los coles Les gustó Mucho La idea Y es una forma Digamos De El distrito Aporta Tanto a lo que es El transporte Como a las entradas Bien a museos Al acuario Por ejemplo Que también es un tema Que puede estar relacionado Con ciencias naturales Que de nuevo se imparte En los centros educativos Y a cualquier monumento Que vean así De interés Eso Ya te comento Como te he dicho Es un tema De subvenciones Que hemos sacado Para las AMPAs También hemos sacado Una serie de subvenciones Para las entidades Para lo que son Sus gastos De funcionamiento Y lo hemos hecho De otra forma Le hemos dado Un poquito la vuelta Jorge Y hemos Digamos Parte del distrito Premiado O digamos Querer Querer poner Un poquito En solfa Las entidades Que realizan Una tarea Para el barrio Es decir Aquellas entidades Por ejemplo Aquellas asociaciones Que Que hacen Un trabajo Por el barrio Bien Que ayuden A personas Con discapacidad Bien Que ayuden A las mujeres Bien Que tengan Relación Con la inmigración Con la población Inmigrante Que tenemos En el distrito Macarena Y hagan actividades Con ellos Aquellas entidades También Que tengan Un local Y que les sea Costoso Que tengan Una serie De gastos Que no tengan Otras entidades Con alquiler Del local Luz Agua Por parte del distrito Hemos sacado Estas subvenciones Un poco Digamos Queriendo premiar La labor Que desarrollan A lo mejor La labor Que desarrollan Este tipo De entidades Para de alguna forma También animarlas Animarlas Al tejido Asociativo A que participen A que Realicen A que realicen Cosas en el barrio A que se muevan A que siempre Este Digamos Yo considero Una entidad Al final Tiene que estar Siempre en continuo Movimiento Entonces digamos Que esto también Puede ser una forma De alentar A que el tejido Asociativo Se involucre Más en el barrio Las problemáticas Y participen Incluso con nosotros Evidentemente El tejido Tiene que estar Con ellos Y El día a día Que tenemos Jorge Que es Tremendo Muchas veces Nos vemos Sobrepasar Por la cantidad De problemas Que Que te llegan También tengo Antes de que se me pase Una última partida Presupuestaria Que vamos a sacar En el último trimestre Del año Que esto sí que es interesante En tema de urbanismo En tema de urbanismo Vamos a sacar Una última partida Presupuestaria Y vamos a tocar Dos zonas Digamos Que son Son dos puntos Los dos extremos Digamos Del distrito Por la C30 Una parte La parte De glorieta olímpica Y la parte De victoria Que son dos extremos Del distrito Con la Con la ronda Urbana La C30 Digamos Alrededor De estos dos puntos Me parecen dos puntos Primero porque lo necesitan Y así los vecinos Nos lo han Nos lo han hecho llegar Y son además Vamos Que no es cuestión De una entidad vecinal O de dos Sino que es cuestión De Bastantes Bastantes vecinos Los que nos han solicitado Estos cambios Sobre todo En el tema De Victoria Ken En la plaza Victoria Ken El hacer un parque infantil Obedece también Digamos A una reclamación De los vecinos Nos entregaron 750 firmas Nos las entregaron En agosto Y esta partida Presupuestaria Ya está aprobada Quiero decir Que también En este sentido El distrito Está trabajando No estamos aquí esperando Digamos Evidentemente Los plenos son importantísimos Y las montas municipales Del distrito Son Vamos Fundamentales Es una parte De la columna vertebral Del distrito Pero que el distrito Ha estado en continuo movimiento Aunque haya sido Periodo de chival Es decir Porque Te pongo como ejemplo La rapidez En la respuesta A unos vecinos Que vienen aquí Con 750 firmas Solicitándote Un parque infantil Y bueno El distrito Tenía recursos Se les ha dado Respuesta Lo antes posible Y En torno A la loretta olímpica También obedece Igual Aquella vecinalía Además Que es una zona Que se va deteriorando Poco a poco Que no se termina De acertar Con esa esquina Y yo espero Que ahora Con el proyecto Que tenemos Aceptemos Y convirtamos Esa zona Que además Es lo primero Que puede haber Porque cualquier persona Que venga a Sevilla Desde la ruta De la plata Desde la parte También De Huelva Que cruce Es el puente Que la primera imagen Que te lleva El distrito de la cadena Que está aquí En el margen Derecho Pues sea una imagen Positiva Y ser una imagen Que es bonita Al final Levantar la mano Y por su situación Cosa que no es No es posible ¿Qué caminos Pueden seguir? Hombre a mí me gustaría Que los plenos Se convirtieran En una herramienta útil Y en una herramienta Que realmente Sirviera Para aportar Soluciones A los A la problemática Que tengan los vecinos En definitiva Sea un instrumento Para dar respuesta Los vecinos aquí Se pueden dirigir Al distrito Cuando quieran Si no Tienen también A sus entidades Vecinales Afortunadamente Tenemos un distrito Muy rico En tejido asociativo Es decir Hay muchísimo Movimiento vecinal En este sentido Y si bien Lo pueden transmitir A través de las entidades Vecinales Que se hacen eco O que recogen Las distintas problemáticas Que vayan planteando Los vecinos O bien En el propio pleno Yo quiero Que el pleno Sea abierto Que aparte Debe ser abierto Los plenos Son públicos Y evidentemente Se abrirán Y vendrán Toda la gente Que quiera venir Los vecinos Que quieran Que quieran asistir Por supuesto Vecinos y vecinas Están invitados A estar con nosotros En los plenos Pero ya te digo Que no hay ningún problema En ese sentido Quiero que la comunicación Sea rápida El vecino Puede venir aquí A título individual Y de hecho Yo en mi mesa Tengo peticiones De vecinos A título individual Las tengo recogidas Y las tengo en cuenta Y las tengo ahí Que aunque no vengan De una entidad vecinal O que a lo mejor No tengan el peso De decir no Es que Pues es una entidad vecinal Es un vecino Pero al vecino Hay que escucharlo Y yo me paro Y sobre todo Por las tardes Que estoy más tranquila Me siento aquí Y me paro a ver Los vecinos que me cuentan Pues oye Pues igual A lo mejor Es cierto Que el semáforo Está mal colocado Hay que prestar atención O que hace falta Poner una dirección prohibida O hace falta Poner una señal De carga y de encarga Lo que sea Aunque parezcan Ni mi edades Para mí no son ¿No? Porque ya el hecho De que un vecino Venga aquí Y te formule Un problema Por mi parte Exige Que yo le tenga Que dar una respuesta A ese vecino Entonces por eso También les hago Hacer ver Que si Que me planteen Los problemas Que vengan aquí Que rellenen el papel Que quede todo por escrito Porque eso Lo que hace a mí Es digamos Como meter un poco de presión ¿No? Es decir El vecino ya ha venido aquí Me lo ha solicitado Me tengo que poner a trabajar Como sea ¿No? Y entonces Que utilicen Los vecinos Que vean el distrito Abierto Es decir Que vengan aquí Que planteen Sus problemas Sus sugerencias Sus ideas Que también me gusta Porque hay vecinos Que plantean alternativas A lo mejor Ven un espacio Que no se está utilizando En el distrito Y me plantean Que a lo mejor Se puede hacer Una pista deportiva Pues oye Pues a lo mejor A mí no se me ha ocurrido Pero ya tengo la idea De los vecinos ¿No? Entonces Que me lo pueden plantear Cuando quieran Y que evidentemente Los plenos Están invitados Todos los vecinos Y vecinas Que quieran Que nos escuchen Y evidentemente Si quieren plantear Algo En los plenos Se plantearé A través De las entidades Vecinales Bueno Y para finalizarnos Esta Nuestra charla Yo no me gusta Llamar Llamar a estas Entrevistas Como digo Siempre no hago Entrevistas Hago charlas Me gustaría darte Hasta tres minutos Para un mensaje Final Que quieras dejar A nuestros vecinos Algo Lo que tú quieras decir Sin que sea necesario Yo preguntarte Bueno Lo primero Que me conozcan Que yo te agradezco Precisamente Así empezamos La entrevista O la charla Como tú bien dices ¿No? Primero conocerme No darme a conocer Y que me vean Como una persona Accesible Que es lo que soy Una persona sencilla Que a mí ya incluso Me van barrando Por la calle Y me van diciendo Pues pasa esto Claro Pasa lo otro Que vean Que vean en mí Pues una Una persona Que se preocupa Por los problemas De los vecinos Que tengo voluntad De De resolver Todo lo que esté En mi mano Que vengo Con muchísima ilusión Con muchísimas ganas Como estamos En todo el equipo De gobierno Que eso es algo Muy importante La ilusión Es muy importante Y el hecho De no perderla También es importantísimo Y a pesar De los problemillas Iniciales Que hemos tenido Evidentemente Entrar nuevo En un distrito El encaje En tu nuevo puesto En tu nuevas responsabilidades ¿No? Cuesta un poquito De trabajo Quizás a lo mejor Empezar a rodar Pero ya digamos Que estamos rodando Y demás La ilusión Se sigue manteniendo Y va a más Es decir Tenemos muchas ganas Tanto yo como delegada Como mi equipo Como todas las personas Que formamos parte Del Instituto Macarena Que aquí tienen Que aquí tienen una persona En la que confiar A la que hacer peticiones Y buscar sobre todo Soluciones de forma consensuada No solamente Digamos que yo les diga Pues me parece bien esto No Escuchar a los vecinos Que soy una persona Que me gusta muchísimo escuchar También me gusta hablar Pero que vean en mí Una persona accesible Y una persona Que en cualquier momento Me pueden tener Donde quieran Me pueden consultar Me pueden preguntar Y que me vean Como una ciudadana De a pie Es lo que yo quiero Transmitir una imagen De cercanía Dentro de mis responsabilidades Pero que me vean Que me vean Una persona accesible Y nada más Y una persona también Que en un momento dado Les pueda dar Una solución A las problemáticas O a las dificultades Que se vayan planteando A lo largo del tiempo Clara Macías La nueva delegada De la Junta Municipal Del Instituto Macarena Fue un placer Conocerte un poquito más Y nuestra parte De TLM Televisión local De Olmeira Flores Pues estamos A disposición Para divulgar Todo lo que pasa Lo que venga a pasar Y a colaborar Lo que sea necesario Muchas gracias Por toda la disponibilidad A ti Jorge Te tomo la palabra Ha sido un placer ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Estamos donde tenemos que estar! 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 ¡Estamos donde tenemos que estar!